Bienvenidos al One Dallas Update. Soy Brenda Saldaña de la Ciudad de Dallas. Gracias por acompañarnos. Sabías que el Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Dallas es uno de los sistemas de parques municipales más grandes de la nación. El departamento apoya el atletismo, las artes, las manualidades, el teatro, la actitud física, la música y los deportes acuáticos. Para más información visita dallasparks.org. La Ciudad de Dallas desea escuchar tu opinión. Tu perspectiva y comentarios son esenciales para ayudarnos a comprender cómo los eventos especiales temporales al aire libre afectan a tu vecindario. Comparte tu experiencia en los eventos especiales en tu vecindario escaneando el código QR y completando la encuesta de área de alto impacto para eventos especiales. Representantes de refugio de animales de Dallas estarán en el centro recreativo de West Dallas el sábado 9 de marzo de 10 a.m. a 1.30 p.m. para ayudar a las personas que tienen tarifas asegurándose que cumplan con el código de la ciudad y trabajen para reducir o eximir las tarifas relacionadas con las violaciones del código de mascotas. También puedes recibir ayuda para programar los servicios requeridos para tu mascota. Escanea el código QR en la pantalla o visita bit.ly diagonal Dallas Pet Help. Gracias por ver esta edición de One Dallas Update. Mantente conectado con la Ciudad de Dallas en línea y en las redes sociales. ¡Que tengan un gran día! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!